Me mata cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi casa Quiere amanecer los dos desnudos Yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada En tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Sintiendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata Si me mira Y me vuelve loco Si al oído me suspira Oyendo los gemidos Son los tres de esos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces soy amor ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Me mata cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me mata Místico El de la melodía loca Rocky Miquel Wild Masterpiece Vuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Coco Jala Rocky Miquel Wild Raffo Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Rocky Miquel Wild Masterpiece 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 Jala Pueblo Espíritu Pueblo